Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmen y les quiero presentar mi proyecto de modelo de balance entre la vida personal y laboral. Este es el trabajo, como podrán ver. Es verde por una razón, porque pienso que con la labor que realizamos en el Poder Judicial, para mí significa como contribuir de alguna manera, es esperanza, me da la sensación de que contribuyo a crear un país mejor. O sea, yo como servidora pública me gusta lo que hago y pienso que tratando siempre de hacer mejor el trabajo, de esa manera estoy contribuyendo a impartir justicia, a llevar justicia a la gente que va y pide un amparo. El rojo es mi familia, lo puse rojo porque pues representa el amor, representa lo que más quiero. No es que no quiera mi trabajo, volvemos con las aclaraciones, es que este es el tema personal. Están separados, eminentemente no se juntan, son dos cosas muy distintas, pero están unidos por este pequeño puente que soy yo, o al menos este Bob, el constructor aquí, soy yo, tratando de conciliar las dos cosas todos los días, todos los días tratando de que no se desmorone una y no se desmorone la otra y tratando de llevar el equilibrio en lo más posible entre mi vida y el trabajo. Y el tamaño también tiene un significado, porque este es grande en función del tiempo, no es que sea más importante o menos importante, los dos son los aspectos más importantes. Pero en este le dedico más horas, le dedico más tiempo. Entonces, quisiera dedicarle un poco más a la familia, pero pues a veces no se puede y estoy tratando siempre de equilibrar. Antes estaba así, ¿no? Ya ahorita, o sea, voy aquí, voy en el camino, tratando de equilibrar y dedicarle, pues a lo mejor en algún momento a la par, el mismo tiempo, pero pues no siempre es posible, ¿no? Entonces, pues en general es eso y pues aquí se los traigo. Buenos días, mi nombre es César y en esta maqueta reflejo, yo vengo de Acapulco y refleja el mar. Y lo puse en diferentes tonalidades porque por las mañanas me voy a correr y siempre amanece de diferentes colores. Esta que está aquí es la casa de ustedes, que es donde yo vivo, que me queda muy cerca el trabajo, que es la sede del Poder Judicial en Acapulco, sobre el Boulevard de las Naciones. Y este puentecito que está aquí es el que cruzo todos los días con mi coche y llego temprano a trabajar. Y pues como nos dicen, tanto la vida laboral es que el trabajo está muy cerca y la vida familiar es que yo voy muy seguido con mi familia a la playa también. Y ya es todo. Gracias. 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 Gracias.